No sé, imagínate, me siento mal porque compré eso sin saber, pero ya eso pasó ahí, ya eso lo voy a pasar ya. Anteriormente tú nunca habías tenido ningún negocio con esas personas. No, no, yo no lo conozco, yo a la calle así, lo había visto así de vista, pero no, automáticamente, no sé, no sé, no sé quiénes son. ¿Es un error lo considero? Claro que es un error, lo considero un error, que no lo pueda suceder. ¿Y ahora qué, cuál es tu pensamiento? Un bocado de trabajo, porque creo que ese ya no puedo seguir trabajando eso, porque me trajo problemas y tengo vergüenza porque me subían a las redes sociales sin yo tener que ver con eso. Ya quiero, no sé qué hacer, hacer otra cosa, otro tipo de trabajo. ¿Un mensaje a la sociedad que te vincula en un caso al cual tu uso? Que soy nuestro tema, me conoce y sabe, que crea que no, que no demienta, que diga. Porque me conoce mucha gente, la vez que entera me conoce, campo y toda parte, yo no tengo ningún tipo de problema, yo soy un hombre serio del trabajo. ¡Suscríbete al canal!